su presidente Jesús Medina Varela, pues justamente habló de este tema de acoso sexual en la Universidad de Guadalajara y hablaron específicamente de la escuela politécnica, la que se ubica en el núcleo del CUSEI. Ahí hay 10 testimonios de chicas, estudiantes de esa escuela, que han relatado cómo un profesor de esta institución las ha acosado, o incluso más específicamente, debido a la situación que él ejerce sobre ellas como su maestro, casos de hostigamiento sexual, en la que pide la Federación de Estudiantes Universitarios que el caso sea traído por la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario, que se separe del empleo a este profesor, ya que se trata de un caso de reincidencia. Incluso hay casos que han reportado desde el año 1990. Este profesor tiene 30 años de antigüedad y prácticamente desde que ingresó a este sistema educativo, pues hay casos ya antecedentes específicos de estudiantes que han reportado a este profesor. Sin embargo, ante el Consejo de Escuela y ante el Consejo del Sistema de Enseñanza Medio Superior, él ha sido avalado sus casos, las denuncias no han procedido, y por esta razón la Federación de Estudiantes Universitarios está, digamos, respaldando la denuncia de estas jóvenes. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por medio del primer visitador Eduardo Sosa Márquez, dio a conocer que abrió una carpeta de investigación, un acta de investigación, la 69 de agonario 2018, para investigar este caso. A ver, perdemos la comunicación con nuestro compañero Ignacio. Adelante. ...de garantías de seguridad a las jóvenes universitarias. Estuvo presente en esta rueda de prensa algunas madres de familia, entre ellas la señora Esmeralda Mercado. Ella pidió que efectivamente se otorgue seguridad a las estudiantes para seguir con sus clases y, ante esta denuncia pública que han hecho, se evite tomar alguna represalia en contra de ellas. El presidente de la FEU, Jesús Medina Varela, señaló que el caso de la Escuela Politécnica no ha sido el único en el que se han revelado casos de acoso. Él dio a conocer que han hecho un estudio amplio en toda la red universitaria, en la que el Centro Universitario de Todalá, por ejemplo, han reportado a los estudiantes 17% de ellos han sufrido casos de acoso. El caso del CUSEI es el más alto, con 30%, así como el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con 28%, de tal forma que se ha hecho un llamado para que se cree la figura del defensor de derechos estudiantiles que atienda este tipo de casos y otros a fin de que los alumnos pues sientan que pueden tener una instancia específica donde presentar este tipo de denuncias como es el caso de acoso sexual entre compañeros o también de hostigamiento sexual por parte de maestros de estas instituciones. Así que pues está hecha esta denuncia por parte de la FEU. Ahora habrá que esperar justamente las respuestas que habrá de parte de las autoridades. Ese es mi reporte. Bien, lo dices. A esperar la respuesta de las autoridades. Nacho, muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes.